¿Qué es la comisión de padres de los alumnos de sexto año del Instituto? El conocido evento de Misiones al Mercosur, ¿no? Exactamente, la que se transmite por Canal 12 en vivo, así que bueno, vamos a tener la oportunidad de hacerlo en el colegio y bueno, ya creo que mucha gente conoce el evento. El evento, el programa. ¿Cuántos chicos son los que se van a recibir? 108, 108 de las cuatro divisiones, ¿no es cierto? Son cuatro modalidades, ¿no? Sí, cuatro modalidades, sí. Y, o sea, más allá del objetivo de recaudar fondos para pagar los gastos, ¿venían trabajando anteriormente y ya pudieron lograr pagar algunos gastos que tienen? Sí, sí. Nosotros del año pasado empezamos a organizarnos, o sea, armamos esta comisión, surgió como una reunión de padres con la inquietud de organizar la fiesta de recepción, ¿no es cierto? Que como ustedes saben, generalmente se organiza con mucha antelación, sobre todo por el tema de los salones, conseguir los lugares y todo lo demás. Entonces, tuvimos como primer objetivo de la comisión pagar los gastos o las entradas de todos los egresados, para que ninguno de ellos quedara por una cuestión económica fuera de la fiesta. Entonces, a raíz de eso diseñamos distintos tipos de actividades, también teniendo en cuenta nuestros gustos, ¿no es cierto?, la diversidad que hay dentro de la comisión de padres, dentro de los mismos alumnos, ¿no es cierto?, que están en el instituto. Hicimos distintas actividades desde el año pasado, desde más o menos septiembre, empezamos a trabajar y bueno, ahora estamos llegando a la finalización, a la combinación de los objetivos, ya prácticamente todos fueron cumplidos y esta va a ser una de las últimas actividades que nos quedan para solventar los últimos gastos que tenemos, ¿no es cierto? Me estuvieron contando fuera de cama que hicieron rifas, pollo… Hicimos también, además de esas, de las rifas y los pollos, el año pasado hicimos una fiesta para el Día de la Madre, en UMA, que estuvo muy buena, fueron muchas madres, muchos padres de los colegios y también el de mensaje, ¿cómo era? La fiesta retro de Flavio Abogado. De la aventura también, colaboramos con Flavio y bueno, entonces ahí también tuvimos una… Se viene trabajando altamente, digamos, para poder… Una colaboración, sí, sí, sí. Nosotros, por suerte, contamos siempre con el aval y el apoyo de las autoridades del colegio, fundamental, porque sin eso tampoco podríamos hacer, así que siempre tuvimos el apoyo de la institución. Por suerte, somos un grupo bastante organizado, todos trabajamos, así que siempre hacemos una división de tareas cuando organizamos algo y ya cada uno cumple con la tarea que le corresponde, entonces siempre la división del trabajo hace que… O un trabajo colaborativo da buenos frutos, ¿no es cierto? Eso nos permitió siempre llegar a buen puerto con todas las actividades, también le ayudamos a organizar a los chicos del bautismo de este año, de los chicos del primer año, también ahí la confianza en la institución hacia nosotros fue total en ese aspecto, así que bueno, también conformamos después ya el equipo de trabajo, nos hicimos amigos, nos permitió establecer otro tipo de relaciones y vínculos entre los padres. Conocer, conocernos, conocernos, porque por más que nuestros hijos hace seis años que comparten aula, muchos de los padres no nos conocíamos entre nosotros, se hizo un lindo grupo de trabajo, los padres también tenemos que agradecer, siempre acompañaron, siempre estuvieron muy comprometidos con las actividades y bueno, eso nos permitió solventar un 80% de los gastos ya del evento de fin de año. Sí, el fin de año. Y los chicos, ¿cómo están reaccionando a todo este movimiento por parte de los padres? ¿También participan, venden? Sí, colaboran, colaboran muchísimo los chicos, por suerte tenemos un grupo también de chicos que se involucran, que les gusta, se involucran y bueno, y además el beneficio es para ellos. O sea que todos los chicos van a poder ir a su recepción, tengan o no tengan el dinero como para pagar su tarjeta, ese es nuestro objetivo. Que ya está cumplido, ese aspecto ya está cumplido. O sea que nosotros ya prácticamente podemos decir que tenemos la tarea cumplida, casi cumplida. Sí, casi culminada. Y por medio de la entrada, de la cantina, ¿cómo juntarán la plata que falta? Bueno, en esta ocasión, el evento del chamamesero de Misiones del Mercosur, nosotros no vamos a cobrar entrada, la entrada va a ser libre y gratuita. Lo único que vamos a tener nosotros, va a haber una cantina, por supuesto, se va a haber venta de empanadas, choripanes, mesas dulces, cosa que la gente, sea realmente una fiesta. Porque eso también fue un objetivo de la comisión, que lo que nosotros, las cosas que organizáramos, las disfrutáramos. Porque todo lo que uno disfruta haciendo, lo que uno, el compartir de la familia del Janssen, nosotros siempre decimos la familia del Janssen porque nos consideramos una familia, siempre hace que todo sea más gratificante y por lo tanto todo salga bien, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, nuestro objetivo acá es invitar a toda la población, a todos los vecinos, a todos los exalumnos, a los alumnos del turno noche, porque el instituto no solo es una escuela secundaria, sino también tiene un nivel superior de formación, bueno, a todos los alumnos del nivel superior también, y a todas las personas que les guste la música regional, a compartir una verdadera fiesta. Más allá de que agradecemos también al Canal 12, ¿no es cierto? Que es el que nos va a hacer la logística de los artistas que vamos a tener. Con el equipo tradicional. Con el equipo tradicional, se va a transmitir en vivo, y más allá de eso, nosotros queremos hacer una verdadera fiesta para toda la familia. Bueno, recuérdenos entonces lugar y fecha. El lugar es en el colegio, en el patio del colegio, en la parte donde está el tinglado, el tinglado del campo de deporte, y el día es el día 7 de septiembre, el sábado 7 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea que son tres horas donde, bueno, se va a compartir, se va a disfrutar, bailar. La gente que le gusta la música regional, que se acerque. Como dijo, no se va a cobrar entrada, va a haber un sorteo con unos bonos de colaboración, de canastas y tortas. Y bueno, una serie de cosas que durante la noche vamos a ir realizando. Siempre en todos los eventos que organizamos, así de bailes, que hicimos, como ella comentó, un baile del Día de la Madre, y todo eso, siempre tratamos de hacer sorteos y cosas, porque, te repito, es un poco premiar a la familia, que todos nos sintamos bien también, ¿no es cierto? Así que la entrada va a ser por Ituzangó, al campo de deportes, por la avenida Ituzangó, se va a entrar, y bueno, hay mucho lugar para estacionar en la avenida, así que no hay problema. Vamos a contar con el apoyo de la Policía de la Provincia, con la parte de seguridad. También contamos con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, va a haber ambulancias de disposición, por cualquier cosa. Así que estamos con todas las normas de seguridad. Tomaron en cuenta todos los detalles, para que todos puedan disfrutar, puedan estar cuidados y colaborar. Y colaboramos, sí. Así que esperamos que todos nos ayuden, colaboren, o vengan a disfrutar de un momento, como dijo Elizabeth, a bailar un rato.